Tu tienes un privilegio Pero no ha caído en cuenta Y es que tienes un hombre sincero que te quiere Y que te aprecia y que siente Lo que lleva un hombre cuando quiere A una mujer de veras Y que siente lo que lleva un hombre cuando quiere A una mujer de veras Y que te aprecia Y que te aprecia Y que te aprecia Pero es que yo fui sincero Y te llevo en mi corazón hasta el día Y que llegue la muerte Y ella diga Cumplí la misión de este hombre Es tu por quererte Y que ella diga Cumplí la misión de este hombre Es tu por quererte Y que te aprecia Y que te aprecia Y que te aprecia La presentación de Jesús Alberto Campos Pino Es tu porque yo tengo que ser muy fuerte Y que te aprecia Y que te aprecia Y que te aprecia